Así es, quisimos, queríamos que fuera dentro de la expresión posible para soportar las emociones y los sentimientos, pero bueno, lo importante es que ya ustedes fueron testigos de esta organización de los maestros, que fue algo sencillo, a lo mejor no es tan merecido por el trabajo que hemos realizado, pero sí creemos que es de gran sentimiento y nosotros, pues bueno, son ciclos que se cumplen. Hoy estamos cumpliendo un ciclo ya de servicio, como se dijo ahí, son 40 años de servicio y yo creo que ya es tiempo de dedicarnos, de dejar este espacio a las nuevas generaciones para que sigan trabajando en pro de la educación. ¿Qué sigue, profesor, ahora para usted? En lo personal, primeramente, pues disfrutar a nuestra familia, planear o realizar actividades que muchas veces no pudiste realizar, frecuentar a esos familiares que por la distancia, porque como es conocido, yo no soy de aquí, yo soy del estado de Coahuila, entonces se nos quedaron ahí, pues toda mi familia está allá, perdimos muchas reuniones familiares, perdimos muchas satisfacciones familiares por la distancia, claro, no las vamos a recuperar.